¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Amigos del cielo! ¿Están compitiendo? ¡Guau! ¡Se ve que logramos hacer todo mucho más groovy aquí! ¿Huelen eso? ¡Es la belleza de la amistad en la ciudad sin puntaje! ¡No! ¡Lo siento, gente! ¡No puedo dejar que alguien pase en primer lugar! ¡Compren! ¡Compren! ¡Vamos! ¡Buenos precios! ¡Buenos precios! ¡Hola, Kiko! ¡Nada de precios! ¡Que tengas un libro diario! ¡Nada, nada, nada! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es otro día sin puntaje en Sportsville! ¡Y qué día épico que no será hoy! ¡Los insulsos Beige parecen pelear por ganar! ¡Ah! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ser la más rápida, la más lenta! ¡¿A quién le importa?! ¡Ah! ¡Perdió su sombrero número uno! ¡¿Por qué no puedo anotar un último punto?! ¡No, por favor! ¡No puedo aceptar ese auto! ¡Pero lo ganaste! Ok, suficiente. ¿Ustedes sí quieren llevar puntaje? Parecía una buena idea al principio lo de no tener puntaje y solo divertirse. Pero creo que hablo por todos cuando digo... ¡Llevar puntaje es divertido! Lo siento, Kiko. Pero el puntaje nos motiva. En el deporte y en la vida. Bueno, claro. Pero no nos podemos rendir ahora. No cuando estábamos por llegar a los 24 días y medio sin puntaje. Kiko, ¿llevabas la cuenta del tiempo que llevamos sin puntaje? Bueno, sí. ¿Y cómo iba a saber yo si lo lográbamos o no? ¡Exacto! ¡Guau! ¡Sí, necesito puntaje! No solo para ganar o perder, sino para ayudarme a dar lo mejor. Siento haber sido un pesado, amigos. Tal vez fui el más pesado de todos. ¡Oigan! ¡Me gané ese título! Y hablando de puntajes... ¡Vamos todos juntos! ¡Hagamos un punto por SportsFit! ¡Woohoo! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.